Ya me entregaste tu vida, ya fuiste mi consentida Ya me llenaste de amor, en cambio yo te he entregado Con toda el alma rendida, pedazos del corazón Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas Y podértelas pagar Para adornarte con ellas, para decirte muy quiero Lo mucho que yo te quiero Dete a Dios, que lo pueda lograr Música Las noches largas y tristes, se fueron cuando viniste Para llenarlas de luz No tengo con qué pagarte, la dicha no puedo darte Porque en mi vida estás tú Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas Y podértelas pagar Para adornarte con ellas, para decirte muy quiero Lo mucho que yo te quiero Dete a Dios, que lo pueda lograr Ay, así es la vida Mario A veces nos rindimos Oh, la lección You got that right Música 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 Música